Hoy los invito a preparar esta salsa de arándanos premium. Grandotes, gorditos, deliciosos, jugosos. Ponen azúcar que apenas los cubra por encima. Recuerden que los frutos rojos tienen mucho jugo y buen dulce, así que no necesitan adicionarle mucho. Los ponen a calentar a fuego medio y dejan que se vayan derritiendo, que vayan soltando sus jugos. Los van revolviendo, dejan que justamente ese melado se vaya reduciendo y se cocinen en una primera parte. Miren este tamaño tan bello. Cuando ya estén bastante derretidos y bastante blandos, ponen la otra mitad para que queden unos dándole cuerpo a la salsa y los otros enteros, apenas cocinados. Y cuando ya esté listo entonces el melado reducido, más espeso, apagan, dejan enfriar y listo. Pueden poner esta salsa sobre tortas, para rellenar tortas antes de llevarlas al horno, para comérsela sola si lo quieren. En una salsa agridulce, agregándole vinagre, por ejemplo, les queda absolutamente deliciosa. Esta es mi receta de hoy, mi recomendación. Cocina con gracia, sorprende entre comidas.